Pensar en una vida saludable, además de hacer ejercicio, incluye una sana alimentación y esto es precisamente lo que se cosecha y lo que inspira a esta empresa 100% Vallecaucana, que tiene 24 años de trayectoria y que en medio del confinamiento encontró la manera de adaptarse a grandes retos y crecer ofreciendo un estilo de vida con sus productos. Nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa de la región, de poder desarrollar productos saludables e innovadores para los colombianos y de poder aportar nuestro granito de arena, de poder generar empleo y estabilidad en la región. Lo mejor es que no contienen químicos que alteren el organismo y pensando en el bienestar, se mantienen con la teoría de una alimentación consciente, horneada y sin fritar. A esto se le suma la generación de empleo con 213 colaboradores que a pesar de la pandemia se mantuvieron. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido conservar a los 213 colaboradores. Los procesos de producción se han modernizado y eso los lleva hoy a conquistar el mercado extranjero. Exportamos a más de 13 países, estamos presentes en mercados como Canadá, Estados Unidos, estamos presentes en Centroamérica, en Sudamérica y hemos exportado a Malasia. El consumidor es cada vez más instruido, lo vemos leyendo tablas nutricionales, vemos al consumidor leyendo los ingredientes. Creo que hay un gran mercado para productos que sean saludables y productos naturales. En las plantaciones no utilizan pesticidas y eso es fundamental para la preservación del ecosistema y poder seguir conquistando en el Valle del Cauca, en el país y a nivel internacional, con alta calidad, con materias primas naturales, para una alimentación que le aporta los ingredientes necesarios desde el campo al organismo. Gracias por ver el video.